... Todos agradecemos la presencia del señor Intendente Municipal, secretarios, directores, representantes de centros educativos, de rehabilitación, estimulación e integrantes de la Exhibición Municipal de Educación y Medio de Prensa Reserva. Nos encontramos reunidos para poder dar inicio a una serie de celebraciones e intervenciones que llevaremos adelante para festejar el mes de la discapacidad. En el año 1992, las Naciones Unidas declara el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, día en que concluyeron 10 años de debate continuo, investigación y abogaje sobre temas fundamentales para mejorar la vida de las personas con discapacidad y, en consecuencia, la igualdad de los mismos. Durante los años posteriores, se solicitó a todos los Estados miembros que comiencen a celebrar este día con el objetivo de fomentar una mayor integración de las personas con discapacidad, rompiendo barreras y abriendo puertas de nuevas oportunidades para construir una sociedad inclusiva y accesible. Este año, particularmente a nivel mundial, movido por el COVID-19, las Naciones Unidas proponen comenzar a trabajar sobre la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad, centrando la mirada en el empoderamiento de las mismas, buscando un camino inclusivo, equitativo y sostenible. Desde que iniciamos nuestra gestión, el compromiso tuvo dos miradas importantes. Por un lado, generar un espacio para la atención exclusiva de las personas con discapacidad y sus familias, así también como el trabajo mancomunado con las instituciones dedicadas a dichas funciones. Por otra parte, recuperar la Comisión Municipal de Discapacidad, hecho que en julio de este año, a través de una convocatoria virtual, pudimos hacerlo, bajo el lema, nada de nosotros sin nosotros. Lema que marcó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta nueva comisión se conformó por personas con discapacidad, con familiares, con profesionales y con el ciudadano en general que le interesa trabajar en pos de la misma. Para destacar la importancia que tiene para la ciudad contar con esta comisión, invitamos al señor Pablo Castro, quien fuera uno de los precursores de la misma, a dejarnos unas palabras. Bueno, yo sabía que tenía que venir, pero tenía que hablar. Así que bueno, voy a improvisar algunas cuestiones. No tiene que ver con algo normal, sino con algo que es muy bien. Es cierto, en el año 2005, se vuelve a formar la Comisión Municipal de Discapacidad. Me pide, yo no tenía experiencia en la universidad, me pide que si quiero ser el presidente de la Comisión, yo nunca había liderado ninguna cuestión, más presencia de estudiantes y eso. Venía en un tiempo de universidades solamente estudiando. Y de pronto me... me... me elige, digamos. Bueno, algo de mí es que no sea. Yo no creo que lo he hecho en mí en ese momento. En ese entonces, recuerdo que aquí en el viejo hospital, todavía en Casa de Cultura, ¿no? se hicieron las primeras reuniones, en algunos padres, familiares, profesionales, fueron esas reuniones. La idea era que no podía usar lo que era la Comisión. A mí me tocó ir, en realidad no me tocó, me invitar, me dijeron... Yo estaba en ese momento en el... en trabajando en el hospital, en el centro de suelte entrana, con niños de viejo. y me dice, bueno, el municipio tiene su patita ahí en la discapacidad, porque en realidad es eso, ¿no? Pero si viene de primer mando, hay personas, niños, que van a tener una dificultad más allá después, entonces entre los cero y los cuatro años, ese es el momento en donde no hay una institución que los vea, entre comillas, y el hospital viene justo a eso, con una cuestión preventiva, ¿no? Entonces, me dicen, ¿queren que ir? Bueno, yo como estaba empezando, fui. Al tiempo de revisión, me dicen, ya venían, bueno, todos han preparado, porque venía ya la formalidad de eso, y me dicen, bueno, estuvimos en reunión la semana pasada, y queremos que uno sea el presidente. Bueno, qué sé yo, estas cosas, a veces llegan, y uno las aprovecha, a veces de eso uno hace algo, y desde ese momento yo estoy, digamos, un poco antes del hospital, y después de eso, en la discapacidad, trabajando por personas con discapacidad. Ahí conocí a las instituciones que estaban trabajando, en ese momento eran algunos menos que hoy. Hoy contamos la labor como integral, y una nueva cámara de profesionales también, que se suma al trabajo. Un trabajo que no es nuevo, un trabajo del cual, yo siempre siento un conflicto de orgullo, de orgullo cuando decimos que trabaja en discapacidad. Porque, se le hable que a mí, una vez que sumé esa responsabilidad, me marcó, que yo valoré, y que yo viví en algún punto como ciudadano, era el trabajo de la escuela especial. La vieja Irama, algunos recordarán, y la Irama era porque, porque era, había sido una, una alianza en algún punto, con Irama, en relación Irama. Entonces, era Irama a rollito. La Irama es sinónimo de aquello que no funcionaba, de aquello que cerraba, de aquello que la sociedad entonces estaba preparada para seguir. y siempre, siempre comento con la gente que, que está en mi entorno, no, 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 que la gente que había empezado, hace un tiempito, a poner la segunda patita, y la atención de las personas con discapacidad. Que estaba, eh, de nacer, que estaba en un helén, que estaba cerca. Yo recuerdo de aquellos momentos algunas cosas que me parecieron interesantes. Nos enteramos, por la comisión, que había una charla de la gente de Gobernadis en día de Totora. Era una jornada completa. Y en ese momento, la cliente de la ciudad, que estaba también, le propusimos que había una charla de Gobernadis que había una cuestión tan doméstica todavía de la universidad. Sin que eso sea mejorativo. Pero había reformas que crecía. Si hoy hablamos de lo que es devolución de discapacidad a Arroyito, no tiene nada de lo mismo. Y si comparamos con otras probabilidades, Arroyito está en el top ten. Pero es buena fuerza de trabajo y de crecimiento. Y vuelvo a la regla. Cuando fuimos, el municipio le puso un vehículo para que fuera, y me acuerdo que en ese momento fuimos niña por ti, niña niña para bancar, y me la había enseñado y yo. No sé si estaba chiquita desde el medio. No, nunca. No podía. Era ese pequeño grupo desde la reunión de los mías, que creo que era, que se proclamó para ir un día en una jornada completa a ir al Totora. Ahí conocemos lo que era Cubanalis, y vinimos por esas novedades, y les comentamos al interés y propusimos, ¿podría venir a la gente de Cubanalis acá? Y organizamos que viniera. Y cuando vinieron, hablaron de la ley de cheque, hablaron de los pueblos, porque entonces era Cubanalis, ahora es una agencia, no se llama Cubanalis. Pero en ese momento Cubanalis era como, ley de cheque, financiación de todo un edificio, financiación de la función de aquello, todos nuestros fondos. Cuando nosotros trajimos esa novedad, esa información, la recibimos, y la gestionamos para que volviera aquí a la ciudad, una capacitación, una información para todos, fueron creo que dos días, en donde vino esta gente, que tiene que ver con la política de distribución y numeración, y sembró una semillita. La semillita era, ustedes planifiquen, posiblemente ven, después de ver el proyecto de Cubanalis, y con la vez de vender cheques, se puede gestionar un edificio, esto, aquello, una mazadita, un elemento, en fin, había una serie de cosas. En ese momento, ocurrió algo, increíble, ocurrió que, las instituciones se pusieron, en una carrera para conseguir su terreno. Eso llegó a que, todas las organizaciones en ese momento, quisieran, tener algo propio, ya tener una casa alquilada, tener un lugar prestado, ya, había pasado como de la, es como, como que se me dijera de pronto, bueno, hay que ponerse en pantalones tarde, pero para eso hay que hacer proyectos, para eso hay que hacer esto, para eso hay que hacer esto, Fue, una linda carrera en ese sentido, en donde, de acuerdo, el municipio colaboró. El municipio vio, el potencial, y también, se sumó. y ahí es que, entonces, bueno, me dio un proyecto para la compra, los servicios, empecé también la carrera por el servicio propio, por el terreno, de todos después a acercar. Y hoy tenemos una realidad, el panorama de la mañana. Entonces, en este poquito tiempo de preparación, pensaba en eso, ¿no? cuando hay una política, para el trabajo sostenido, de un plan, los resultados vienen. Por supuesto que con toda la contingencia de gas, ¿no? Estamos en un país que, hoy las cosas son blancos, mañana son 20, pasado mañana son rojos. Pero aún con todas esas cuestiones, hemos logrado, como comunidad, poner, los pantalones largos, al trabajo con personas con discapacidad, a las instituciones que trabajan con discapacidad. Yo tuve la comisión, unos tres años. Después yo, Susana, eh, voy a decir, es una mecha que, la voy a traer todo con mucho cambio. Eh, Susana, perdón, perdón, no, 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 pero yo, perdón, en realidad, había dos Susanas, muy importantes, también, también, es una especial cadena. Las dos personas que yo mencioné, son muy importantes, más allá de la actualidad de las cosas. Eh, Susana Ramontana siguió, Ariel Gerardo también, después entró como en una fase de, 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 faltaban diferentes, en algún punto. Y ahora, en este momento también, la comisión vuelve a tener fuerza. Seguramente, eso va a salir, porque ahora las instituciones están más preparadas que antes. Las instituciones ahora tienen un color más fuerte. las instituciones por tener que vender su edificio, su terreno, ya piensan como antes, ya piensan en crecer, con todo el que dice que eso significa, ¿no? Eso es. Entonces, eh, esa pequeña anécdota que quería contar, porque, de un pequeño viaje, a, a conocer, una experiencia, de la gente que hablaba sobre el tema, se logró también un progreso aquí en la ciudad. Entonces, ojalá que eso siga. Oye, toca a mí, trabajar en la ciudad. Eh, y, después de 15 años, digamos, a veces quiero olvidar cuánto tiempo hace, pero hace como 13 años que estoy en CERCAL. Eh, después de 15 años que yo, empecé a trabajar en la comisión, me quedé, me quedé, no solo en la comisión, me quedé en CERCAL. Me fue llevando, la situación, a estar ahí, y a otras cosas. La vida es CERCAL, y otras cosas más, porque por ahí no se gana, como para vivir de eso, por ahora. Pero, está el deseo, de quedarse ahí, de crear un proyecto, de gestionar, de sumar. Entonces, se habló un punto de interés que es un proyecto de hoy, ha crecido un montón. y, yo, yo, no estaría aquí, no me habrían desconocido, ese, pequeño, pequeño porque yo estuve ahí, en la comisión, si no hubiera sido por gente que me acompañó. yo, a mí no me gusta, mi equipo de los abogados, porque, ni ellos son míos, ni yo soy de ellos. Pero, si, yo no estaría aquí, si no fuera por la gente de CERCAL a mí, la gente que, me sigue en algunas ideas, la gente que, que acepta un plan de trabajo. yo estoy aquí, por, por, por los que no están, por los que no están, por seren, por irme al Rodríguez Altos, por Clementina Ablase, por todos los chicos que fallecieron antes, no pudieron ver el sueño. Estoy por, por Miriam Moreto, de acá, por el Presidente, estoy por Pini, previento, estoy por Pini, previento, estoy por Miguel Agradecer. Todos los que hacemos acá, todos los que trabajan por la discapacidad, al día de hoy, de acercar, y de otro punto de vista, que me reconoce, en algún punto, por ese pequeñito de mi vida. Así que, mi agradecimiento, para todos los amigos, continúa, mi peligro, de que se perfeccione, de que se transformen en inteligentes, de los espacios, que trabajan por la discapacidad, que no lo vean, simplemente, como una oportunidad de trabajo, que lo vean, como en lugar de tratar de pasar, muchos años de su vida, en donde pueden hacer ustedes, en el mundo que quieren, en donde pueden hacer, manejar los tiempos, en donde pueden quedarse, porque, muchas de esas personas, solo esperan, lo mejor que podemos dar, nosotros, para ellos. No piden, que sean muy fuertes. Nos piden, lo mejor que podamos dar. Y en ese sentido, es muy agarrado, el trabajo. En ese sentido, ponemos la cara, para pedir, ponemos la cara, para testimonar, porque ahí está, la gratificación, no es el dinero, y saber, que alguien necesita de ti. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos.